Música Bienvenido niño al mundo de terror Toma un paseo de noche, te vas a divertir Mira bien el procedor y no te morirás Porque esto es muy serio y la noche a tierra Toma tu linterna porque el juego comenzó Abre bien los ojos, desde aquí te miro yo Ten mucho cuidado, no vayas a atropetar Es un juego peligroso, es que tu es amor No te debes ver, fuerza debes tener No te debes caer, estás muerto ya te lo aprobe No te dejaré escapar, soy tu pesadilla Pero haz tu mundo real ¡Rompe mi corazón! No te dejaré escapar, sigo aquí vivo y te voy a atropar Estás en lo seguro que sería tu habitación Pero tú no sabes qué pasa con el reloj Aquí es peligroso y pronto lo notarás Cerraste muy bien las puertas y no viste que hay verdad Toma tu linterna porque el juego comenzó Abre bien los ojos, desde aquí te miro yo Ten mucho cuidado, no vayas a atropetar Es un juego peligroso, es que tu es amor No te debes ver, fuerza debes tener Nunca debes caer, estás muerto ya te lo aprobe ¡Rompe mi mente! No te dejaré escapar, soy tu pesadilla pero haz tu mundo real ¡Rompe mi corazón! ¡Rompe y no dejes nadar! Esto tiene que ser broma, ahora muere por pesadilla Oye, de que te quejas, no estamos cuenta de que estás solo Tus padres confían mucho en ti para dejarte sin teléfono No es todo, la luz desaparece, esto no es bueno para mantenerte Tranquilo, no es que nos importe tus pesadillas, todo lo que queremos En cama, que no te engañes, ellos no tendrán mejores intenciones El closet no sirve de nada, Foxy está dentro y con bromas no se anda Hoy mira, ya los conocen, chica y Bonnie se ven muy voraces El coche volvió, con más olor, sobrevive hasta llegar el sol Pon atención, mira hacia todos los lados Te descuidará, por mi caliente me hallará, alumbrará jamás Pon atención, vigilamos bien los pasillos Voy a esconder, de fin y la sombra no puede sofrer Voy a llorar, o si no me van a ir Tengo mucha miedo, sé que ya vendrán por mí Hoy es mi final, y pronto voy a morir O no vienen por mí ¡Rompe mi mente! No te dejaré escapar, soy tu pesadilla, pero haz tu mundo real ¡Rompe mi corazón! No te dejaré escapar, en tu pesadilla se persigo, pues te voy a trampar Con atención, mira hacia todos los lados Con atención, vigilamos bien los pasillos ¡Rompe mi corazón! 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 Gracias.